Gente se viene Ok, matamos a uno gente, matamos a uno Ojo me esta disparando de atras No lo veo Ahí lo vi, capaz asoma eh Puede estar ruyendo alguno Nuestro amigo esta ruyendo Vamos a morrnos para allá No, lo bajaron, no, no, no lo bajaron Oh, lo ayudé de pedo boludo Tiras en la cabeza, na 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 Si estoy roto boludo Lo mataron igual, lo mataron, lo mataron Lo ayudé pero lo mataron Se esta moviendo aquello, mira Van a matarlo a nuestro amigo No, se lo mataron boludo Me voy a caer aca, me voy a caer aca gente De acuerdo A que den mi marca Vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No Me clavaron un headshot Increible loco Oh my goodness boludo ¿Cómo boludo? Me sentaron Me clavaron Que bien le hizo eh Gente, claramente ya se porque ponía primera el chabón Es más fácil así acá en primera ¿Por qué? Porque tenés todo el escenario Y podés ver un poco mejor a los que están lejos Localización un amigo confirmada Ay bro, casi 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 ¿Qué son esos pasos? Ok, vamos bien, vamos bien. Solamente queda el equipo verde que está bastante completo. ¿What? ¿Está ahí arriba en un escudo o la flasheé, gente? Hijo de remí, loco. Estoy jugando en rojo, sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Qué hecho, papá! No, 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 si no pierdas la magia, yo eres tú, papá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién queda? Tiene que ir uno para acá atrás, ¿no? Estoy en zona, loco, me voy a curar. Estoy en zona, gente. Estoy en zona, no pasa nada. Sí, queda uno más. Están bullando mis amigos, me voy a moverme. ¿Vienen por derecha? Voy a ver si viene alguien por acá, voy a esperar. ¡Ganamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos y kill! ¡Vamos de nuevo! Está muy bueno, gente. Aparte, jugó bastante bien esta partida, ¿eh? Esta partida es la que va, es la que va, gente. ¡Vamos uno! No hay que dejar que van el verde. ¡Wow! Dios, me la red dio, loco. Pega a la gente acá, ¿eh? Pega a la gente acá, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cálmate, amigo! ¡Calmate, amigo! ¡Vamos uno! ¡Bombado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ey, tengo aim como la SLR, les digo! La SLR acá pega durísimo, ¿eh? No, me la creo. ¡Qué muernos, loco! Me voy a curar, gente. Bebida al máximo, bebida al máximo. Yo soy el equipo verde. Sí, 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 soy el equipo verde yo, gente. Esos males se hubieran que haber movido ahí, ¿no? No, me agafaron ya, creo. No, hay uno con... Buenísima. Tiene que uno por derecha para mí. ¡Localización del enemigo confirmada! ¡Boludo, murieron todos! ¿Por qué hablan en brasilero, en portugués? No, boludo. Hay uno acá derecha que me te va a agarrar nada, pero no sé dónde está. Confiero en mi amarca South. ¿Los veo a los de arriba? ¡Ay, loco! ¿Quedamos contra un equipo solo? Debe ser el azul, el de acá arriba, ¿no? ¿Era el azul? Momento de tensión, gente. Lo veo, lo veo. Creo que allá ya lo veo, ¿no? Confiero en mi amarca South. ¡No! ¡Qué jecho me puso, bro! No me la digas, loco. Que gana el azul y vamos a caer uno versus dos. Dale, amigos, ustedes pueden... Vamos, amigo, vos podés, amigo, dale. No, 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 no. ¡Sí, quedan dos, dale! ¡Sí! 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 ¡No, loco! Y tienen el match point, gente. Qué difícil, ¿eh? El azul tiene el match point. Hay que matarlos del azul. Hay que matarlos del azul sí o sí, loco. Madre mía, loco, ¿eh? Qué buen modo, ¿eh? Un modo así en Pupesela rompe. Un modo así en Pupesela rompe. Un modito así en Pupesela rompe, gente. Definitivamente. Hay que matar los azules, gente. Vamos a quedar otro. ¡Sí! ¡Sí! Pegó un tirito. No sé quién está disparando más de derecho o qué. ¡Bien, amigo! No sé quién bajó, pero se la rey dio duro. ¡Duro y parejo, loco! ¡Headshot! Qué buen headshot, papá, ¿eh? Gente, las armas se sienten como el Pupesela. Es una hermosura, loco. Es una hermosura. Ok. No nos cerró a nosotros. Creo que hay que preocuparnos por bajar, pero creo que también vamos a tener que bajar todos. Ok. Marcó como allá a la derecha. Es que me imaginé que irían por la derecha. Qué problema, ¿no? Uy, se la dio. Buenísima. Lo vi, lo vi, lo vi. No lo pudo... No lo pudo... No lo pudo rematar, gente. No lo pudo rematar. Viene la zona. No te la creo, mire. Acá te castiga la zona, loco, acá, ¿eh? Acá la zona te da matraca. ¡Vamos! 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 ¡Wow! Hay que matar a los de azul. Son dos los de azul, gente. O sea, la prioridad ahora son los de azul. ¡Toma! Se abre para la izquierda. Genial, porque los de derecha ahora se tienen que mover. Bajé uno, bajé uno de ellos. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Lo maté, creo, eh! ¡Lo maté, lo maté! ¡Qué pero, chabón! ¡Lo maté, lo azul, gente! ¡Ay! ¡Ah, no hay que lo maté! ¡Vamos! Nice, loco. Para, ¿cuál es el color ahora? ¿Lo que se hace del enemigo confirmada? ¡Se rompe el escudo, gente! ¡Sí, no! ¡Se rompe! ¡Se rompe, no! Lo bueno es que tengo balas infinitas. ¡Ay, no, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Revive! ¡Me revive, loco! ¡Tenemos que ir para allá! ¡No, la zona, loco! ¡No tiene que ganar el verde! ¡No tiene que ganar el verde, loco! Creo que se están peleando entre ellos. ¡Me acura, gente! ¡No se caigan a pedazos ahora! ¡Faramatelo! ¡F搜anatelo! ¡F搜anatelo! ¡Por favor! ¡Faramatelo! 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 ¡F algunos! Tiene que morir el verde, gente. Estamos en un problema real. ¡F広! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no llegué! ¡Maten al verde, loco! ¡No me la creo que quedamos contra el verde! ¡Dale, amigo! ¡Vos podés! ¡Queda el último! ¡Queda el último! ¡Vos podés, amigo! ¡Queda el último! ¡No! ¡No! ¡El azul! ¡Siempre confundiendo los colores! ¡Ganó el azul! ¡Pero todo el tiempo cambiando el color! ¡Y el verde era yo! ¡El azul! ¡El azul, quiero decir! ¡Qué lástima, loco! Ahora sale partida rápido, dale. ¡Vale, dejen de entrar a las partidas! ¿Qué se piensan? ¿Que yo soy estúpido? ¿Se piensan que todos los que están... ¿Ustedes se piensan que todos los que están entrando acá son gente que está jugando random? ¡Son todo gente que vio en el directo que prendí por un new state y se está metiendo al modito! ¿Qué se piensan ustedes? ¡Que no me di cuenta, eh! ¡De repente! ¡Ahora sale rápida la partida! ¡De repente! ¡Mágicamente! ¡Hay gente jugando por un new state, boludo! ¡Ojo! ¡Un chino! Check my mark Check my mark ¿Con qué me estoy tramando? ¡Ay! Los Raccani salieron todavía, pero los veo Los bajamos ¿Cuántos quedan? ¡Vamos! ¿Me arremataron? Capaz murieron todos No ¡Let's go! Arrancamos bien esta gente Va, 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 va Dos muertes ¿Qué pasó? ¿Están rullando o qué? No los veo estos, eh ¡No los veo esos! Ahí están disparando ¡Loco! ¿Dónde está la gente? Tenemos que movernos ahora Es que quedan vivos dos de acá Voy a tener que bajar, eh ¡Ay! Ok, estamos Tenemos que curarnos, gente ¿Una bendita? ¡Eh! ¡Eh! ¡Colmate, güey! Lo retoqué ese No sé cómo no murió No sé cómo no murió Te pedí headshot Queda uno de acá todavía, eh Estamos en zona Creo que lo bajó mi amigo Ok Lo dejamos tumbado ¿Muerto? Creo que murieron todos Que uno solo, chicos ¡Muerto! Le vamos agarrando la mano Le vamos agarrando la mano Le vamos agarrando la mano ¡Sí, señora! Bueno, vamos, vamos, vamos Match point Match point Match point ¿De dónde dispara ese, loco? ¿Tengo escudo yo también? Voy a poner el juguito acá Gente ¿El escudo se puede volver a agarrar? Ok Y aquellos ni aparecieron, eh Aquellos ni no Ok ¿Quieren rullar o vamos a rullar? Eh, ¿vamos a quedarnos por acá? Después va a ser fácil entrar a la zona Si nos quedamos por acá Yo creo que si nos quedamos por acá Ya va a ser re fácil Porque la zona cierra en el medio siempre Uh, mi amigo se reman dos Sí, vamos a recortar y matar Ya no queda otro Ah, ya los veo Estaba ahí, loco Ok, creo que ya está cerrando la zona, gente Apá, apá, lo vi el otro Lo está campeando este Mirá, mirá, mirá Es que la quiere ganar, eh Tal vez venga por acá atrás Uf, loco, eh Ahí saltó Ay, le da re, bro Qué problema Está en el agujero Porque capaz viene por el agujero, eh Me va a morir Perfecto ¿Cuántos quedamos? Dos Creo que rompí la pared, boludo Le dejé en dos de HP Muerto Y sí, señor Ya 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 Madre mía, qué lindo que está este modo, boludo ¿Por qué? So Ya Gracias por ver el video.